Hola. Álgebra 2. Con nuestro librito, aquí estamos. Te recuerdo que en el álgebra 1 habíamos visto que hay tres protagonistas. Los de cara destapada que van enseñando el carnet de identidad, que son los números. El 15. Los que no van enseñando el carnet de identidad, no te van diciendo que se llaman ni los apellidos ni nada, pero, oye, ¿sabes quién es? Claro, es quién es. Para eso se cogen las primeras letras del alfabeto y, por último, los que van de disfraz, que los pillaremos, que a esos les dábamos las letras X, Y y Z, y esas serán las famosas incógnitas. Muy bien. Ya tenemos los protagonistas, señores. Los signos, ¿qué signos? Tranquilo, son los mismos. Claro, lo que se hacía con números, pues ahora lo haremos con letras. Los signos son el más de sumar, el menos de restar, el por de la multiplicación, el entre de la división, que sabes que se puede poner de varias formas, pero una es esta, y uno que hemos aprendido en los últimos vídeos, la radicación. Y ahí, estos son los signos de las operaciones. Operaciones. Y ahora, hay unos signos de relación. Oye, ¿tú cómo te relacionas con aquel? Con aquel, si es un pequeñajo, yo no me relaciono con él. Ah, o sea, tú eres mayor que él. Mira, pues esa ya es una relación. Nada, para que digas que no te relacionas. Si tú dices que eres mayor que él, o sea, tú eres mayor que él, ya te estás relacionando. Ya has tenido una relación. Le has visto, te has sentido mayor, le has dicho, yo soy mayor que tú. Ya te has relacionado. Bueno. Otra. Igual, ¿cuántos años tienes? Diez. Anda, igual que yo. Doce. Bueno, mira. Oye, somos quintos. De la misma quinta. O sea, igual que. Cuando coges un signo y lo representas tachado, es que significa lo contrario. Si esto es igual, esto es distinto. O diferente. Yo, por ejemplo, claro, puedo poner, qué sé yo, que siete es distinto de dos. Lógico. ¿Eh? Otro signo de relación. ¿Eh? A ver, para... Ah, bueno, claro, el menor que. Qué sé yo. El cinco es menor que el... Menor que el ocho. Si te surgen dudas sobre el mayor que y el menor que, acuérdate que ya te lo he dicho en otros vídeos, de la ley del embudo. De la ley del embudo. Que es la ley del egoísta. La ley del embudo. Para mí lo ancho, lo grande, lo cómodo. ¿Eh? Para ti lo... Lo agudo. Para mí lo ancho, para ti lo agudo, dice la ley del embudo. ¿Eh? Para mí lo ancho, lo bueno, lo bonito, tal. Y para ti lo agudo, lo estrecho, lo difícil. Bueno. Pues mira. Lo ancho será para el grande. La boca ancha será para el grande. Que si no, el diez. Y la boca estrecha será para el pequeño. Que si no, pues para todos los que son más pequeños que diez. Desde el nueve hasta el cero. Y hasta el menos tres, y hasta el menos siete. Ah, aquí también va a haber negativos. Hombre, claro. Si prácticamente el álgebra solo es coger todo lo que hemos dado hasta ahora y hacerlo, pero con letras. Nada más. Ya lo verás. Oye, es que a mí hay algunas cosas de las que hemos visto hasta ahora que... Tengo alguna dificultad, no me van muy bien. Pues yo te recomendaría que volvieras a ver esos vídeos que no te van bien. Porque si no, cuando yo diga aquí, mirad, recordad que esto se hace así. Ah, sí, sí, no me acuerdo. Hay que tenerlo bien sabido todo lo anterior. Bueno. Esos son los signos de relación. Mayor que, igual, distinto que y menor que. Porque el paréntesis, el paréntesis luego también, es otro signo de relación. ¿Y para qué se utiliza un paréntesis? Para agrupar en un mismo bloque varias cosas. Que se ve aquí, hemos metido el siete más tres. ¿Por qué? Porque queremos todo ello multiplicarlo por cinco, por ejemplo. Y por eso lo hemos cogido y lo hemos metido en un paréntesis. Los paréntesis, cuando hay un paréntesis y todavía lo queremos agrupar más, por ejemplo, queremos agrupar todo esto para restar luego de ello, restar una cosa, pues entonces ponemos un corchete. Y suponiendo que ya tuviéramos corchete y hubiera que poner todavía otro tal, recuerda que era una llave. Paréntesis, corchete y llave. También son signos de relación. ¿Qué es un coeficiente? ¿Qué es un coeficiente? Coeficiente. Pues el coeficiente sirve a estas letras, que sé yo. Tú imagínate que en vez de tener una A, la tengo cinco veces. Bueno, pues tú pones que tienes, ¿qué vas a poner? Pues mira, así de sencillo, que tú vas a poner cinco A's. Si a cinco A's les quito ocho, me queda veintisiete. Por ejemplo, esto ya es parte del álgebra. Bueno, pues a este cinco, que dice cuántas veces está A, y recuerda que veces era multiplicado, que nuestros amigos los franceses en vez de decir por dicen veces, dicen fa, pues nosotros también, en vez de decir por, podíamos decir veces. Bueno, pues a este cinco se le llama coeficiente. Coeficiente. Son cantidades, números que sirven para multiplicarlas por nuestros amigos, los conocidos y los desconocidos. Y a veces los coeficientes también dicen, oye, pues yo quisiera tener también letra. Bueno, vale. Mira, pues imagínate que no son cinco, que pueden ser siete, que pueden ser ocho. Vamos, que este coeficiente puede ser cualquiera también. Pues representamos por una letra. Entonces, ¿qué letras han cogido? Pues no han cogido ni las de los conocidos, ni las incógnitas. Han cogido las del medio del alfabeto. Las han cogido como la M, la N, y entonces estas letras, ¿qué significará MA? Un número, en unas cuantas veces, M veces A. M veces A. ¿Y qué significa M veces A? Pues que puede ser dos veces, puede ser tres veces, puede ser siete veces. Es decir, que el cual...